Hola, estimados amigos y colegas, mi nombre es Rodrigo Vargas Vitoria, actualmente académico de la Universidad Católica del Maule, y les vengo a hacer una invitación para participar del XIII Congreso Internacional de Motricidad Humana, que va a ser realizado en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Este es motivo de un encuentro o reencuentro de investigadores de todo el mundo que vienen a comentar sus resultados y su experiencia investigativa, pero al mismo tiempo también en un momento tan importante que vive el mundo sobre la pandemia y los efectos que este está teniendo por los confinamientos y las dificultades que tiene para la salud de la población en general, nos parece muy interesante participar de este encuentro para escuchar los resultados de estos investigadores. Quisiera aprovechar este espacio para invitarlos también a participar del XIV Congreso Internacional de Motricidad Humana, con el apoyo, por supuesto, de la International Human Motricity Network, para compartir su experiencia en nuestra Universidad, la Universidad Católica del Maule, Talca, Chile, que se realizará durante el mes de octubre, el 6, 7 y 8 de octubre del 2021, para compartir también las experiencias y los resultados de las distintas investigaciones. Por lo tanto, los dejo cordialmente invitados a participar de este Congreso que tiene la intención de ser presencial. Un abrazo y muy buenas tardes o buenas noches o buenos días para quien esté escuchando esta invitación.